En Claro seguimos expandiendo nuestra red de fibra óptica ahora en Jarabacoa. Con fibra óptica de Claro puedes disfrutar de tus servicios de voz, Internet y Claro TV en tu hogar o negocio con la mayor calidad y estabilidad para interactuar mucho más en línea y sin interrupciones con el mejor Internet en fibra óptica del país. Espera nuevas zonas próximamente. Consulta la disponibilidad de tu sector. Solicita o migra tu servicio en claro.com.do o llamando al 809-220-1111 para residencias y 809-220-1212 para negocios.